Nueva temporada Mono, Venom, Milcornio Ok Un chimpancel cual nunca haya existido El cubo Kevin, al cual va a ir con 40.000 millones ¿Por qué disparas? No mames, Zombies Un pocas palabras Un pocas palabras Un pocas palabras, Fortnite Todo se mueve Cubed Cubeados ¿Es Jump? No, es la negra Boom, ahí está el hueón ¿Cuánto son las 15? No, sigue siendo capítulo 2 Debería haber sabido que le hubieras regresado Pensabas que te salvaste tu pequeña realidad Todo lo que hiciste fue prepararlo para nosotros Así que vas a ir y集ar los demás de tu armada Voy a devolver la torreta a ese Y ahora, que cuando estemos terminados Solo nada Siguiente, siguiente Consigue experiencia por primera vez Al completar misiones por cada línea Completa misiones diarias y daily punch cards Antes de que se expiren para conseguir experiencia extra Reúne con amigos para autocompartir tareas, misiones Por gracias y respuestas y recompensas Cuando juegan juntos Habla con un personaje, es el heredero de la isla Para iniciar nuevas no sé qué cosas Cada vez que levelas, pasas todo lo que quieras Tienes colores en la isla para pintar tu estilo de propiedad Tienes un rango dentro de tu pez Para ganar un predefined estilo de propiedad Ok, me dieron esto Y me dieron también esto Primero quiero hacer los 100 pagos, la verdad No me gasté nada No, no quiero regalar el pago Ok, es que quiero hacer eso Ok, ya veo cuál es Nuevo, el cuál Su segundo estilo está más o menos Los demás están muy... ¿Por qué me colocaron eso? Ok La tienda Hay que ver la tienda No gracias, eso vale mucho Y no Nuevo estilo Que cáncer A ver La verdad es que nada interesante Sí, bueno, gracias De hecho no he visto nada del pase de batalla A ver esto Está épico No voy a mentir Ok Ok Tiene una mirada sexo Tiene una mirada sexo Tiene una mirada sexo Tiene una mirada sexo ¿Por qué tiene mano enanas? ¿Por qué tiene manos así enanas? ¿Por qué tiene manos enanas? ¿Por qué tiene manos enanas? ¿Por qué tiene manos enanas? ¿Qué verga es esto? ¿Por qué existe? A ver, el mono Mono Parece una persona Más que nada Pico Ok No, no me agrada ese estilo Pero bueno Porque me da gracia Y luego la página 10 viene con este guau El cual Se ve piola A decir verdad Tuna fish Ok, o sea Uno puede colocarle cualquier color Entre todos los que hay acá O sea, uno puede hacerlo Literalmente de cualquier color O sea Ok, ya veo Qué asco eso En pocas palabras uno se puede colocar cualquier estilo de esto Ok Ok Bueno, eso fue interesante Roddy Quedá Tuna 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 Tuna